Bien, volvemos con más información en la sección del Hospital San José de la Salud Emocional durante el COVID para seguir hablando de esta situación y las experiencias traumáticas también debido a la gravedad de la enfermedad. Adelante. El doctor Rogelio Caballero, buenos días, doctor. Muy buenos días, Luis Alberto, y muy buenos días al auditorio. ¿En dónde nos quedamos o volvemos? Aunque el tema no pierde vigencia, ¿no? No, definitivamente, es bastante vigente y la verdad, si no hemos cuidado o no cuidamos lo de la salud mental, eso nos va a traer factura a largo plazo. ¿Cómo se puede mantener la salud emocional durante este encierro? Si quieres, como me decías, ¿dónde nos quedamos? Hablamos de qué pasaba con la salud emocional. Sí, las noticias, el consumo de noticias. Sí, además de los problemas económicos y los problemas de, pues, lo primero, la morbilidad, la mortalidad, pues, también ahora están los, aparte de los problemas mentales, se viene todo el conflicto educativo, ¿no?, toda la situación educativa. Entonces, que hablamos de recomendaciones para tratar de, pues, estar sanos en lo que se pueda, en la cuestión de la salud mental, pues, el enfocarnos en, pues, si estamos en casa, si nos dicen quédate en casa, pues, idear cosas en casa, ¿no?, trabajar con la familia, es ahí donde venimos y donde debemos de seguir trabajando en primer lugar, lo que nos va a ayudar, ¿no?, trabajar en programas, comentábamos, evitar el sobreponaje, por ejemplo, con los niños y también nosotros adultos, el evitar el sobreponernos a noticias, a las fake news, que no solamente nos confunden a nosotros, sino a ellos. Es decir, si nosotros nos confundimos y nosotros no hablamos un idioma coherente, si es una torre de Babel, pues, imagínate los niños, ¿no? Proponer también, proponerse el aprender cosas nuevas mencionados, ¿no?, cursos, porque también hablamos de que, bueno, qué podemos hacer si nos encierran, no podemos salir, pues, sí, hay bastantes cosas que sí se pueden hacer en casa, diseñar rutinas también, rutinas nuevas, porque estamos acostumbrados a rutinas, en fin. Sí, bueno, sí, vámonos directo entonces, si aún no me he contagiado de COVID, ¿es normal desarrollar el miedo a contagiarme? Sí, definitivamente, definitivamente, es bastante normal, pero hasta, mira, Luis Alberto, hasta cierto punto, porque, pues, sí, estamos desarrollando con tantas cosas que nos, que nos, este, pues, estamos enterando en las noticias, pues, y las muertes, etcétera. Entonces, es bastante normal, pero, digo, hasta cierto punto porque sí hay personas que hay una miedo irracional, ¿no? Hay personas que no, que no quieren salir, que han traído guantes para todos lados, hay medidas exageradas, entonces, ya cuando ese miedo es exagerado, pues, se vuelve un miedo irracional, y ya, pues, son personas que necesitan ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, ¿y por dónde empezar, por ejemplo? ¿Por dónde empezar? Persona que necesita ayuda, ¿cómo detectar que necesita ayuda? Primero, reconociéndolo. Exacto, exacto, en primer lugar, pues, reconociéndolo como todo problema, ¿verdad? Lo primero tenemos que reconocerlo, aceptar, y, 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 pues, buscar ayuda, es decir, informarse bien, antes, porque ahorita no está tan accesible buscar ayuda, seamos realistas, ¿no? En el sentido de que el de las consultas, la gente no quiere ir a los hospitales, a los consultorios, pero, pero, número uno, sí, pues, hablar del problema con, con nuestros familiares, con la gente, este, que tiene cierta relación con nosotros, pero también, pues, está en todos los recursos por internet, ¿verdad? En esos recursos, o por, por WhatsApp, por Facebook, qué sé yo, donde podemos estar consultando a, a, a médicos, a psicólogos, es decir, hay, vemos muchas personas que, pues, estamos, tenemos que estar frente a la batalla y apoyando a esos pacientes y, pues, estamos haciendo consultas también online o, 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 este, por, por WhatsApp, etcétera, ¿no? Por teléfono, o la simple llamada por teléfono, doctor, quiero consultarlo por teléfono, ¿no? Si alguna persona ya le dio COVID y tuvo una experiencia traumática debido a la gravedad de su enfermedad, ¿existe tratamiento para controlar ese miedo? Pues, sí, definitivamente, si ya le dio COVID, pues, va a desarrollar mucha angustia, miedo, el miedo, pues, a agravarse, hay un miedo realista a morir, Entonces, ¿qué alternativa? Pues, precisamente, es la persona que más debe buscar ayuda profesional, este, buscar estas formas de, de comunicarse con los profesionales, si no se puede acudir a la consulta, lo que decíamos, por medio de, de, de llamadas telefónicas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay ayuda, sí podemos ayudar, se ayuda por medio de, hay dos modalidades, la psicoterapia, o pueden ir juntas a la psicoterapia, y los manejos farmacológicos, tenemos un arsenal terapéutico ahora de fármacos, este, muy buenos para poder aliviar la angustia, la ansiedad, que a veces es como un dolor psíquico, que, que, que es muy importante, no, no se puede nada más decirle a la gente ya, ponte tranquilo, ¿no? Y también, pues, este, el manejo de la psicoterapia, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para mantener el bienestar emocional a pesar de las circunstancias que estamos viviendo? Otras alternativas para sobreponerse a las circunstancias. Pues, pues, precisamente lo que mencionábamos, el, el, yo, bueno, te voy a decir una cosa, yo lo, yo lo veo mucho esto, y me das oportunidad para, para expresarlo, que dentro de las alternativas, esta pandemia, pues, puede ser una oportunidad, realidad, realmente para reforzar la armonía en, en la estructura familiar, para mejorar la comunicación con, con la familia, realmente, este, nos puede enseñar a, a unirnos más, ¿verdad? A ser más solidarios, y, y eso puede ser una alternativa para sentirnos mejor, es más, eh, es más difícil, eh, pues, enfrentar todas estas contingencias, o esta contingencia tan terrible de la pandemia, si se está solo, si se está aislado, entonces tenemos que buscar, eh, redes de apoyo, y la primera red de apoyo que tenemos, pues, es la familia, pero si tenemos una buena red de apoyo, y tenemos otras redes de apoyo sociales, médicas, sanitarias, pues, podemos enfrentar esto mejor. Eh, lo que sí, pues, sí, sabemos que hay, hay personas que están más susceptibles de, de enfermarse, ¿verdad? Muy bien. De desarrollar estrés. Conclusión, doctor, tengo que cerrar. Muy bien, este, pues, una de las conclusiones sería, precisamente, que, pues, la pandemia es algo, y las, y sus consecuencias, es algo para lo que, definitivamente, pues, no estábamos preparados, desde ningún punto de vista, realmente, ni de punto de vista, eh, mental, ni de punto de vista económico, de nada, y aún no sabemos, desde, ahora sí que desde el punto de vista, de la esfera mental, de las consecuencias, que puede, que va a tener esto, a, a largo plazo, como desarrollar el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados, no solamente físicamente, no solamente económicamente, sino mentalmente, para enfrentar este cuesta arriba, que se, que se nos viene, dentro de todas estas esferas, pues, económicas, educativas y de salud. Muy bien. Muchas gracias, doctor, le agradezco mucho. A tus órdenes, Alberto, muchas gracias. Buenos días. Cerramos con cine. Gracias. 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 Gracias.